Tengo que lograrlo. Sebastián, lo vas a lograr, Sebastián. ¡Levántate! ¡Levántate! Valente Ortigosa no es otro que Franco. Cuando te cuente cómo lo conoces. Mi cuate le tenía celos al tal valente gallardo. ¡Sébate! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Tú ves? ¿Solo? Sí. ¿Qué ahora? Llegó Valente Ortigosa a la isla. Quiere verme y pide que... Ustedes se quedan aquí. Mi gente responde por su seguridad. Sebastián, te...